Se me hace muy triste también esta situación, por una parte había las esperanzas cuando el presidente dijo que se iban a abrir los activos, de hecho ayer salió alguna noticia de que no solo se abrieron hasta el mes de marzo, sino hasta el mes de abril, ojalá así suceda para que haya más tiempo, pero también, lo que decía Abidulfo, que los expedientes estén completos, no? Tienen toda la información disponible para que se sigan viendo las evidencias, las pocas evidencias que hay, me parece que algunas ya deben de estar manipuladas, algunas otras ya deben de estar borradas, y pues lo que me parece más lamentable es el distanciamiento que ya se tiene, primero con las organizaciones de defensa de derechos humanos de México, e inclusive ya mencionó por ahí el presidente que ya tenía mucha desconfianza del grupo disciplinario, mencionó que tenía algunas pruebas, ojalá las demuestre.